El heladito, Saulo. Enseña el heladito. Bueno, yo me lo solía comer de 500 mililitros, pero vamos. Yo no lo he pillado porque no lo había, no había, no había, cierto. Pero me he pillado dos. Eres nuestro último. Este dicen que es la polla, así que... Bueno, yo quería el del Pine and Water, pero no lo había, así que nada. Aquí el señorito y yo vamos a terminar bien el día y ya a descansar, que mañana... Será un buen día, lo presiento. Where's up, motherfuckers, motherfuckers, fuckers wrongs these niggas, man. Jaja, you niggas, you know what's up, man. Outlaw, outlaw. Pull the rag off the six-four, get on switch, show niggas how the shit go. The game is back, the aftermath chain is gone, the disease is chrome, the frame is black, niggas... Un desayuno rápido, ¿vale? Y nos vamos de viaje a Madrid. 200 gramos de humo de limón exprimido, con 10 gramos de semillas de chía. Por aquí, no sé si se ha parecido bien, probé con prisa. Y nada, es algo rapidito que nos vamos con prisa a saciente. Y ya luego en el autobús comeremos algo más salido, supongo, no sé, ya lo iremos viendo, ¿vale? Os voy contando cómo lo hago cuando voy de viaje, venga. Bueno, os cuento desde que llegué a mi autobús, ¿vale? Como habéis visto, me tomando solo eso. Está saciado, básicamente. Y aquí ya estáis esperando el autobús comandrín. Llevo para el camino, que son unas ocho horas, por lo menos, posiblemente la hambre. Bueno, llevo al almuerzo, que son 200 gramos de pechuga de pavo o narra, pimienta negra y 300 gramos de coliflor, ¿vale? Con subespecias que lleva, no sé, cebolla en polvo, curry y pigmentos picantes. Y aparte, pues si me entra un poco de hambre por el camino, antes del almuerzo, a media mañana, pues llevo un batido de proteína, güey, sabor, galletas y mantequilla de cacahuete, 30 gramos, ¿vale? Que meloren así un poco con agua y rápido y meloren. ¿Qué secreto? A eso va, ¿vale? Llevar compartimentos así para llevar los tuppers y... Esta es de puta madre. Es mi secreto cuando viajo y... O sea, la verdad, me organizo las comidas el día antes o días antes, cuando vayas pudiendo según el tiempo que tengas. Y así ya se ha organizado uno y va... va cumpliendo con el deber, ¿no? Bueno, pues nada, os iré enseñándonos las comidas para que no... que no os engaño y nada, seguimos con el viaje. Media mañana. Y aquí un almuerzo diarito. Ya en Madrid, aquí esperando a Saulo para irnos a entrenar. Y os muestro lo que va a ser mi merienda, ¿vale? Por aquí, por un lado. Aquí llevo 5 gramos de BCAA, ¿vale? Que utilizaré ahora. Aquí hay un sándwich de... pan blanco, ¿vale? Son unos 60 gramos, 50 gramos, ¿vale? Con 30 gramos de pechuga de pavo. Ahí lo veis. Y nada. Por aquí 100 gramos de plátano. Lo tengo aquí metido, veis la forma. Ya imaginad el color. Y aquí dentro... Pues, a ver... Esto de aquí que son 200 miligramos de cafeína. Y las dos portillitas que veis, más o menos, ahí. Son 400 miligramos de extracto de té verde EGCG. Y bueno, esto de aquí es para las comidas del día siguiente. Así que nada. Me espero a Saulo. Y a entrenar. Está grabando, bueno, mirad con quién estoy, ¿vale? Lo conocéis muchos, ¿no? En este pedazo de mambo que hoy... Yo creo que hoy me va a matar. Porque lo voy a matar de estrés. A punto. Pero bueno, aquí nos queremos y... Vamos a entrenar y a darle esta tope, hostia. Pues nada, aquí en Gran Vía, esperando a Saulo a que baje del hotel. Ya me he pillado por aquí unos cuantos guarreos que ahora os enseñaré. Voy muerto de hambre. Y ahora he consumido como... O sea, unas 800 glorias o algo así. O sea, voy muerto de hambre. Y aparte, el estrés del viaje. El entrenamiento duro. Un pateo tremendo por aquí, por Madrid. Y ahora nada. O sea, voy a pillarme la cena y... Y ahora os enseñaré cómo nos ponemos, Saulo y yo. Saulo, enséñanos qué tienes por ahí. Es que la hora te va a tardar un rato, pero bueno, vas a grabar todo. Sí, vamos, vamos cortando. Bueno, mientras Saulo saca esas moles. Y vais a flipar cuando veis los macros de esto. Sí. Os voy a enseñar yo aquí mi comida, ¿vale? No sé qué coño de... Esto tiene una pintaza. Esto es como barbacoa. Esta es atún y cebolla caramelizada. Y esta es margarita con salsa al pecho. Y esta es, yo qué sé, cuatro quesos. Ah, ya, ya puedes enseñaros. Y nada. Y esta es mi primera parte del chip mío. Y aquí tenemos la de Saulo que mirad la mano, mirad qué puta a tomar por culo. Y ahora le digo, no es chip, que lo sepáis. El chip mío está aquí, en el domingo. Esto es tan sencillo como... Dios. Adiós. O sea... Toma ya, o sea, cuatro hamburguesas ahí. Aquí hay tres. Ah, tres, tres, tres. Para celebrar los 1.500 en Instagram, esta comida tiene exactamente 1.464 calorías. Eso es una primicia. Está cuadrado. Ah, el pan son 400 gramos, vamos a echarle 200 de hidratos más o menos. Sí, algo a 70. O no, no me acuerdo. Pero vamos, está cuadrado. Cebolla frita por ahí, las tres hamburguesas de pollo. Hay dos lonchas de queso abarti sin lactosa, lechuga, barbacoa. Importante lo de sin lactosa, eh. Cuidado. Hombre. Un poquito de mostaza natural si o oudesa y ketchup light. O sea, me lo he cuadrado. Y a comer. Y a comer. Y a comer que hay hambre. Hay hambre. Está en vídeo. Está en vídeo, bueno. Vamos a proceder aquí al 4 queso. Aquí hay roquefort. Sí. Se ve más o menos. Bueno. Mira, lo se ve. Que aproveche. Ya tocaba, eh. Ya tocaba. Están de puta madre. La pizza, Gran Vía, Madrid. Que sepáis que está en mi hotel, eh. Al principio no me he fijado de chabulo, digo, mmm, pero... Están de puta madre. Y ya está. Yo no me voy a grabar comiendo porque más que nada no me entra en la boca, ¿sabes? Esto es un canteo. Pero está de lujo. O sea, luego voy a postrar una foto en Instagram y os digo todos los ingredientes y tal. Y me va a molar mazo. Y vamos a seguir comiendo que Javi tiene que echar más ahí para adentro. Hace falta. O sea, no tiene piel de papel. Mira, piel de fumar. Qué cabrón. Estoy muy... Mi flaquito, mi flaquito. Oye. Bueno, verá. Que paro ya esto. Dos pesos, tías. Eso. Yo he terminado con la pizza. Y todavía voy aquí a la mitad. Y que es muy difícil comer. Y le es para menos. Pero está rico, eh. Y me lo como. Y yo pues con la segunda parte del chip. Ojo, no me comeré todo. Supongo que... Bueno, os enseño y ya está. Los dos donuts estos van a caer. Uno es con topping de vainilla. Del Dunkin' Donuts. Vamos a hablar sobre calorías. Esto normalmente rondan las 320 y 360 cada uno. Porque no están rellenos. Una barbaridad. Entonces hay que ir sumando. Suma. Yo no sumo. Lo enseño que en el vídeo se hace largo la hostia. Dos donuts de chocolate blanco. Kinder bueno que caerán dos seguros. Los Snickers. Y de la tableta pues caerán algunas onzas. Y el resto se las dejaré a mi colega. Que se lo coma todo. Que se ya veré lo que tiro de aquí. Vamos a... A tope hostias. Acabo prácticamente todo. O sea, me queda un poco de chocolate. Que dejaré para luego. Y unos Snickers. Y ahora viene el helado y vamos a hacer un max check. A ver cómo va la cosa. Bueno. Pues no va mal, ¿no? Es un rayado si va bien. Estoy tapado, tío. O sea, qué mal, ¿no? Venga, me voy a atrever a hacerlo yo. Que sepáis que yo estoy en volumen, ¿eh? Ata todo a Saulo. Yo estoy en volumen, yo ya no contéis. Vamos. Bueno. Bueno. Esto es nada más que... El equidillo. El equidillo lo coge, ¿no? Me falta hipertrofiar. Aquí no hay. Aquí no hay mucho. Si no, enfócame aquí, aquí. Así es la pena. Ve a ponerle el helado. Verá cómo se va a te van a poner ahora. Ve a poner el helado. El heladito, Saulo. Enseña el heladito. Bueno, yo me lo solía comer de 500 mililitros, pero vamos. Yo no lo he pillado porque no lo había. No había, no había. Pero me lo he pillado vos. Eres nuestro último. Que te dicen que es la polla. Así que... Bueno, yo quería el de Peanut Butter, pero no lo había. Así que nada. Aquí el señorito y yo vamos a terminar bien el día y ya a descansar. Que mañana será un buen día. Lo presiento. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran día? Ahí vas a poner canción verdad. YouTube se va a cagar en mi puta vida. Me va a borrar la cuenta. Yo qué sé. Qué coño. En serio, te lo digo. O sea, YouTube... Me estoy colando un poco ya. Así, Tupac, que sí, no sé qué. Ahí por toda la cara. Increíble. A mí creo que me cortaron una vez. Cuando hacía vídeo. Lo que pasa es que ya retomaré. Yo no sé editar, chicos. Así que voy a buscarme un editor. Lo lanzo desde aquí. Si queréis un... Alguien que me pueda editar vídeos así a un precio easy. Lo podemos cambiar por asesorías, por ejemplo. Yo lo dejo ahí. Guiño, guiño. ¿Vale? Ahí queda la propuesta. Y con esto hay un brownie. Pues nos despedimos de momento. Aquí en Gran Vía, despidiendo la noche. Ha sido un día muy duro, ¿no? Un día sin frío. Pero hemos entrenado como cabrones. Hemos cobido como cabrones también. Y nada. Es la primera vez que nos encontramos personalmente. Y... Es un tío hecho y derecho. Es un tío de puta madre. La verdad es que se ha portado conmigo. Me podría haber matado, pero al final ha decidido llevarse bien conmigo. Entonces, guay. Haremos una mejor transformación. Sí, hoy ha sido todo muy precipitado. Pero bueno, mañana grabaremos también algo que nos veremos. Así que nada, esperemos que... Bueno, no sé, pero yo espero que os haya gustado el vídeo. Mañana vamos de tapero. Sí, mañana de tapero. Pero eso será en otro vídeo, ¿vale? Ya lo veréis. Ya hay clic. Y nada, pues nada. Que si te gusta, suscríbete y comenta la misma mierda de siempre. Ya sabes, en fin. Que gracias por haber estado ahí. Y a ver los ojos a topeos días. Ya.